Bienvenida, bienvenido Capricornio. Esta es la opción de Capricornio con más de una relación. La energía del mes es 5 de Pentáculos. La hemos mezclado, las he sacado antes para que sepamos cuál es la energía. Esto es para todo el signo de Capricornio, da igual la situación amoresa que tenga. 5 de Pentáculos, libertad y ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdona a sus padres. Voy a mezclar las cartas Capricornio a ver qué nos deviene este mes de septiembre en el amor. Para los que estáis en más de una relación, cómo os irá el tema. Respira profundamente. Vamos a ponerla de esto. Iré sacando cartas, iré haciendo la lectura. Palaré, seguiré tirando. No tiene una estructura totalmente, sino un poco a lo que yo vea. Porque a veces digo paro y no, y tengo que sacar otra carta para ver. A ver cómo os está yendo la situación. Bueno, Capricornio, yo creo que es hora ya de cortar. Vale. Te dejo aquí. Vamos a cortar por aquí. Por aquí. Y por aquí. Va. Sí, mismo. Sí. Ya sé. Venga, Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir el mes. La energía es que, ya te digo, para Capricornio del mes, es que venís de una situación económica complicada. Este mes florece, ¿no? Parece que ahí se encuentra una solución. Hay un pequeño golpe de suerte. Y podéis apartar ese tema porque sabe que durante el mes, meses al pasado, habéis tenido que estar muy centrados en esta situación. Y os da un poco de respiro. Vamos a mirar, ¿eh? Por eso, tu situación. Esto es el seis de copas. La estrella. Sí. Es que parece en general el ermitaño. Vaya. Aquí, si estás con más de una relación, parece que este tema te ha despegado, ¿eh? Del tema familiar. Pero bueno, vamos a ir viendo. Vaya. Ocho de copas también. Quizás es un tema que has llevado muy en secreto, muy en timidez, ¿no? Sin compartirlo mucho con las personas. Cuatro de espadas. Parece que este mes va a ir bien. Que te van... Y sí, o que te han criticado, ¿no? O que te han aconsejado que esta situación no es la más correcta. Pero veo que este mes te dan un poco de tregua, ¿eh? En el tema este. Cinco de bastos. Sí. A ver. Reino de bastos también. Seis de espadas. Ahí los enamorados. No sé si se ve bien esta carta. De tal que se vea bien. Vaya, aquí veo por parte de esta situación que veo mucho amor, ¿no? A ti esta alma. Lo que da la sensación es que si tú estabas en más de una alma, en este caso sería... Vamos a clarificarlo. Será más fácil. Tres de oro. Y así ya la conclusión, ¿vale? Y el emperador. Muy bien. Sí. Y esto es en invertido en nueve de bastos. Vale. Capricornio con más de una relación. Aquí lo que está explicando es que tú eres la que tienes o el que tienes más de una relación. Aquí explica que este mes vas a tomar pensamientos de decisiones de dejar a la otra alma. En este caso, si es la primera parte de esta lectura es para Capricornio con más de una relación, en que una de ellos o una de ellos no tiene conocimiento, y la segunda parte es que todo el mundo, las dos partes o las tres partes, que es una relación abierta. En este caso, que no es una relación abierta, sino eres tú, la que sale o el que sale, que vienes de un cansancio importante con la pareja actual que tienes, ¿no? Y esta otra pareja, esta otra alma, que aquí no se ve que está consolidada, si es algo más de pensamiento. Es algo que tú te has estado planteando dentro de ti, ¿vale? Hay emociones estancadas, como tu relación actual, tú no la acabas de ver, ves que no vas bien o que no te acaba de llenar. Es algo que está en tu cabeza, que tú te estás planteando dejar esta relación para empezar con otra alma. Otra alma que no tienes nada realmente, porque aquí no sale nada físico, ¿no? Lo que sale es más bien algo mental, de fantasías, de ideas que te gustaría tener, pero no inicias nada porque eres un alma fiel y tampoco no le quieres hacer daño al alma con la que estás, ¿no? Pero este mes se ve un final, un pensamiento de final de esta relación actual para poder estar libre, estar bien y empezar con esta situación, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes familia o tienes... Bueno, pero todo el mundo tiene familia, ¿no? En este caso de los hijos. Pero este caso es más de los padres, ¿no? La situación actual, tú sabes que cuando tomes esa decisión, eso va a tener unas consecuencias. Y a tus padres eso, en este caso, es que también tú has vivido el hecho de ver cómo han sido la pareja de tus padres y actualmente los sigues teniendo. Están aquí en este plano dimensional, el plano físico. Tampoco no quieres... Has llegado a la conclusión que tú no quieres vivir esa relación de amor como ellos, ¿no? Tú estás... No es que estás cansada, no acabas de ver... Te imaginabas que sería una cosa y ahora sigues siendo otra. Y tú lo que no quieres es un matrimonio, una pareja, una convivencia con alguien que... Por estar, ¿no? Voy a seguir. ¿Vale? Sí. El rey de oros. Aparte aquí hay la parte esta de sexualidad que está totalmente... Pues que estás como estancada, ¿no? No sé si todo esto, todo esto, el problema de esta situación viene por estos problemas económicos que tienes de los meses anteriores y os ha desgastado como pareja o es que ya anteriormente se había desgastado el amor y que tú ya te lo estabas planteando. Pero este mes vas a rondar por tu cabeza seis de bastos, dejar esa actual pareja e intentar pues estar bien para... Y aclararte, ¿no? Aquí hay dudas mentales. Si te viese algo físico que dices, sí, es que estoy con estas dos personas, te diría, pues vale. Pues bueno, no. Aquí es todo más de mentalidad que es como un deseo, una fantasía porque no te atreves porque aquí sale fidelidad. Vale. Seis de oro. Claro, estás esperando, quizás estás esperando ese dinero, ¿no?, que te llegue para poder separarte de la persona con la que estás y la rueda de la fortuna. Y es que te va a llegar. Es que el mes de Capricornio, este mes de septiembre, van a tener un golpe de suerte. Les va a venir de una manera u otra como ayuda o como lotería o como un trabajo o como aquello que... un proyecto que tú estabas esperando o un dinero que te deben, pero de alguna manera u otra ese dinero te va a llegar. Voy a seguir con las cartas. Tres de bastos. Sí. Yo creo que estás esperando ese dinero para solucionar este tema, empezar y desvincularte de esta relación. Y aquí te sale la templanza invertida, ¿vale? Es que ya no puedes más. Tú ya estás... Supongo que esta persona que ha llegado ha sido por los problemas que tenías, ¿no? Pero tampoco quieres iniciar una relación con alguien no estando bien y teniendo estado de dudas y estando con otra persona. Ahora, esta es la primera parte para los que estéis con más de una relación, que en este caso es mental. Y ahora voy a ver los que estáis en relación, conocedora de todos. Aquí tienes el siete de bastos, perdón. Siete de bastos. Aquí te os ha salido la sota de espadas. Este mes, para los que tengáis más de una relación abierta, parece que hay descanso, ¿no? Que no, quizá no estabais a estar tan implicados e implicadas en estar por la labor, ¿no? Este mes es que es lo que os digo. Capricornio es un mes de solucionar problemas, de solucionar... Lleváis muy desgastados con este tema económico. Y no vais a estar... Se os ve bien, no veo ninguna... A ver, el cambio, se os sale la muerte aquí. Es que os va a salir... Es que tenéis un cambio, ¿eh? En este caso, los que seguís con conocimiento y con... Consensuado de una pareja abierta, vais a salir igual, ¿eh? No se ven cambios, no se ve nada negativo, sino simplemente seguiréis con la misma energía. Sí que es verdad que con esta ayuda económica vais a fluir más. La última carta y lo dejamos. Ya veis, aquí tenéis el uno de oros. Madre mía. Sí. Es que vais a la perfección. Vais a vuestro mejor yo. Os va a llegar. Os va a llegar esta economía. Muy bien, Capricornio, con más de una relación. Espero que te haya gustado la tirada. Y ojalá la fortuna te llegue. Nos vemos en la próxima.